Buenos días, gente. Espero que la pasen de mente. Buenos días, Coria. Espero que todos ustedes que me están por ahí viendo, espero que todos ustedes estén bien. Yo estoy un poquito cagado porque voy para el primer examen del día de hoy. Tengo tres exámenes hoy. Espero que me vaya bien. Ya salí de los primeros dos exámenes que tené en el día de hoy. Creo que me fueron bien. Yo espero sacar A. Y pues ahora voy a desayunar de church. ¡Qué rico! ¡Mmm, qué rico! Kevin, tirate algo ahí bien cabrón. Buenos días, mi gente. Espero que la pasen de mente. Papi, sacando los millones del banco. Papi, ¿qué pasó? De camino al tercer examen del día de hoy. Vamos a partirlo. Ya llegué al área que voy a coger el examen. Es de una clase online. Mira, por eso es que hay computadora y eso. Acho, ya salí del último examen del día de hoy. Estoy muerto. Estoy bien cansado. Y tengo sueño y hambre. Y cuando se junta la hambre y el sueño, eso es lo peor que hay. Los otros días me compré estas Pringles. Pringles, ¿sí? Así se dice. Esto no está auspiciado por Pringles, de hecho. Pero los otros días me compré estas Pringles y en verdad, mira. Extra hot. Son súper fucking picantes, en verdad. Las compré para probarlas. Nunca las había probado. Son buenas, pero pica demasiado. Voy a intentar comerme más de una la misma. A ver. Cuando quiero comerme esto, tengo que tener agua al lado, porque de verdad que me pica demasiado. Vamos a ver, mira, a ver, a ver. Vamos a intentar tres papitas a la misma vez. Mira, uno, dos y tres. Están las tres, mira. Uno, dos, tres. Fuck, puñeta, 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 puñeta. Pican, pero saben buenas. Ha hecho pican con cojones, me arden todos los labios, puñeta. Buenos días, gente. Espero que la pasen de mente. Hoy es viernes 26 de abril. Y yo tengo un sueño bien cabrón. Hacho, mano, estudiar un viernes, de verdad que es lo peor que hay. Y más si entras a las ocho de la mañana como yo. Cabrón, bájate de ahí, chico, vete. Y así, maestro, nosotros nos encargamos de estudiar. Cabrón, vas a hacer un canal de YouTube ahora, un tutorial. Están hablando con el primo de estudio. Para el carajo se va este bigote. Mucho mejor. Mira qué lindo. Y como yo soy un hombre súper trabajador, vamos a lavar la guagua, que está asquerosa. Me encabrona tanto cuando yo estoy usando la manguera y la manguera se pone así. De verdad que me encabrona que haga eso. De verdad que es una mierda. Y ya terminé de limpiar la guagueta. Mira, 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 mira qué limpiecita quedó, diablo. Qué sexy te ves, baby. Hola, hola. 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 ¡Suscríbete al canal!